Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar pollo a la naranja con papas a la mantequilla. Esta receta va a ser muy fácil y práctica. Así que los ingredientes que vamos a usar para hoy van a ser pechuga de pollo, un poco de azúcar, sal, cebolla blanca, dientes de ajo, naranjas naturales. Yo les recomiendo que sea naranja natural para que les quede muy bien. Papa, aceite vegetal y un poco de pimienta. Bueno, para empezar vamos a poner un poco de agua calienta para tener agua caliente y cocinar nuestras papas. Y ya una vez que las tengamos listas vamos a empezar con los otros ingredientes. Vamos a empezar a cortar nuestra papa que tenemos aquí. El corte va a ser muy sencillo. Vamos a cortarla a la mitad para poderla manipular. Ahora que ya la tenemos así, vamos a irla cortando de esta manera. Para tener este corte. Una vez que lo tenemos así, vamos a cortar otra vez a la mitad. Y vamos a ir cortando de esta manera. Vamos a hacer como cuadros pequeños que tenemos aquí para cocinarla. Lo hacemos de esta manera. O el corte pequeño para que nuestra papa se pueda cocinar rápido. En el agua que vamos a poner aquí. Aquí ya tenemos agua caliente que se está calentando para que empiece a hervir. Una vez que ya esté hirviendo ya podemos agregar nuestras papas. Y como va a ser un corte que es pequeño, se van a cocinar muy fácilmente. Aquí, como pueden ver, no le estoy quitando la cáscara o la piel a nuestra papa. Por el simple hecho de que esta nos va a ayudar a tener un poquito de mejor digestión. La fibra que tiene la cáscara va a ayudarnos a tener eso. Si nosotros la quitamos, va a ser prácticamente pura harina. Vamos a hacer lo mismo otra vez. Vamos a ir cortando de esta manera. Y vamos a ir cortando de esta otra para sacar nuestro corte que queremos. A la hora de hacer el corte, tengan mucho cuidado de cortarlo. El mismo grosor para que toda nuestra papa se vaya cocinando adecuadamente. Y no tengamos el problema de que unas queden más cocinadas que otras. Por eso es muy importante cortar la papa del mismo tamaño. O tratar que sea del mismo tamaño. Ya que sería muy difícil cortarlos todos del mismo tamaño. Pero queremos que sea casi del mismo tamaño. Bueno, aquí tenemos nuestra papa. Vamos a hacer lo mismo con el resto de nuestras papas. Bueno, ahora aquí ya está lista la papa. Y tenemos aquí ya nuestra agua caliente. Lo que vamos a hacer aquí es agregar nuestras papas. Para que se vayan cocinando. Y mientras nosotros dejamos cocinando nuestras papas. Vamos a preparar lo que sería nuestra marinación para nuestra carne. Ahora que ya se empezó a cocinar la papa. Vamos a empezar a hacer esta pequeña marinación. Vamos a tomar nuestra cebolla. Vamos a tomar un poco de nuestra cebolla blanca. Le vamos a quitar esta cáscara que está seca. Aquí tenemos nuestros dientes de ajo. Ya tenemos pelados. Y lo que vamos a hacer aquí es en nuestra vaso de la licuadora. Vamos a ir agregando todo esto. Vamos a ponerle un poco de... En este caso todos los dientes de ajo. Un poco de cebolla. Nuestro jugo de naranja. Le agregaremos un poquito de pimienta. Para que tenga buen sabor. Sal. Al gusto. Y también le vamos a agregar un poquito de aceite. Aceite en este caso aceite vegetal. Pueden usar también aceite de oliva. Si ustedes lo quieren hacer adelante. Ahora con todos estos ingredientes vamos a licuarlo. Miren aquí tenemos ya lista la marinación. Para nuestra carne. La vamos a reservar. Y lo que vamos a hacer ahora es poner... Aquí nuestra carne de pollo. Que es la pechuga. La vamos a cortar. Como esta ya la tenemos deshuesada. Ya la compramos deshuesada la pechuga. Lo único que vamos a hacer es cortarla. A la mitad. Y le vamos a cortar también este otro. Que sería como un filetito. Bueno, lo vamos a dejar en este lado. Y ustedes pueden cortarla como ustedes más quieran. La podemos tener de esta manera. Que se puede decir que ya tenemos la mitad entera. Ya le quitamos el filetito que tenía ahí. Y ya le quitamos el filetito que tenía ahí. Vamos a hacer lo mismo con esta otra. Para no lidiar demasiado con un buen cuchillo afilado. Lo que vamos a hacer aquí. Ustedes pueden dejarla así completamente. Para después cortarla a la hora que nosotros la vayamos a necesitar. En este caso lo que vamos a hacer. Es tener en este tazón que tenemos aquí. Vamos a agregar nuestra carne. Y vamos a agregar la marinación que tenemos aquí. Para hacer esta receta yo les recomiendo que marinemos la carne un día antes. Y así toda la marinación va a absorber nuestra carne. Todos los sabores que le van a dar a la carne a la hora que se vaya a cocinar. Bueno, si ustedes lo hacen al momento también les va a quedar bien. Pero les quedaría mucho mejor si lo hacemos un día antes. Y la dejamos reposar por lo menos 24 horas. Bueno, ya que la tenemos aquí. Vamos ahora a revisar nuestras papas como están. Para ver si ya se cocinaron. Como en este caso pusimos a cortar la papa a un corte pequeño. Y poniendo el agua a hervir al momento de agregársela. Esta se va a cocinar muy rápido. Aquí vamos a revisarla. Si ya vemos que está cocinada una que esté grande. Como en este caso que sacamos. Quiere decir que ya toda la papa se ha cocinado. Vamos a apagarla y a retirarle el agua. Para que ya no se siga sobre cocinando. Y la podamos cocinar adecuadamente a la hora de freírla. Bueno, mientras se sigue enfriando nuestra papa. Y dejamos marinando nuestra carne. Vamos a usar un poco más de nuestro jugo de naranja que tenemos aquí. Para hacer una reducción de jugo de naranja. Lo vamos a poner en un sartén de teflón. En este caso. Le vamos a agregar un poco de azúcar. Esto le va a dar la consistencia caramelizada que nosotros queremos. Y lo único que vamos a hacer es cocinarlo a temperatura alta. Para que vaya reduciendo nuestro jugo de naranja. Vamos a tener que reducirlo hasta una consistencia. Como si fuera la consistencia de la miel. La miel de abeja. Más o menos tener así esa consistencia parecida. No exactamente, pero sí parecida a la consistencia de la miel. Vamos a mezclarlo todo. Que se disuelva el azúcar. Y lo vamos a dejar que se siga reduciendo. Vamos a tener cuidado de que no se nos vaya a quemar. Si lo vamos a cocinar a temperatura alta. Ahora, como se puede observar. Ya ha reducido demasiado. Y también le vamos a agregar un poquito más de azúcar. Lo que vamos a hacer ya es retirarlo. Para que ya no se siga reduciendo. Y tampoco quede muy espeso. Como está muy caliente. Se ve como si estuviera todavía muy aguado. Pero ya que se vaya enfriando poco a poco. Va a tener la consistencia que nosotros vamos deseando. Bueno, vamos a retirarlo. Y ya vamos a empezar a cocinar los otros ingredientes. Ahora que ya tenemos todo listo para poder empezar a cocinar. Lo que vamos a hacer aquí en este sartén de teflón. Vamos a agregar un poquito de aceite. Para empezar a cocinar lo que va a ser nuestra carne del pollo. La pechuga que tenemos aquí. Vamos a agregar nuestra carne. Y aquí yo les recomiendo mucho que vamos a quitarle el exceso de la marinación. Ya que la marinación es lo primero que se va a quemar. Vamos a agregar el sartén a temperatura alta. Y poco a poco se va a ir enfriando. Así que lo que vamos a hacer nosotros es ir regulando la temperatura. Para que se vaya cocinando adecuadamente. Vamos a cocinarlo a temperatura media baja. Para que se cocine adecuadamente. Y no se nos vaya a quemar nuestra carne. Vamos a dejarla así. Que se siga cocinando. Y después la vamos a voltear. Aquí ya volteamos nuestra carne. Como pueden ver. Ya se ha empezado a asar. A una temperatura media baja. Como yo les había dicho. Lo que vamos a hacer aquí. Es estarla vigilando. Para que no se nos vaya a quemar. Estarlas rotando. O volteando continuamente. Y para que se les cocine muy bien su carne. Y rápido. Vamos a taparla. Para que con sus mismos jugos. Se cocine nuestra carne. Aquí como se puede ver. Esta parte donde quedó. El exceso de la marinación. Que está aquí. Les estoy señalando. Esto se está quemando muy rápido. Por eso yo les digo. Que hay que quitarle. El exceso de marinación. Para que no se nos queme. Y nos quede mal. Cocinada la carne. Vamos a seguirla cocinando. A temperatura baja. Y vamos a tapar la carne. Todo el tiempo. Para que se vaya cocinando. Muy rápido. Y se cocine adecuadamente. Ahora como pueden ver. Ya nuestra carne. Ya se está cocinando más. Para que se cocine más rápido. Vamos a cortarla. A la mitad. Para pechuga. Y tenerle este corte. Como pueden ver. Esto nos va a facilitar. Que se nos cocine más rápido. La carne. Para saber si ya está. Cocinada la carne. Lo único que vamos a hacer. Es tocarla. Y si vemos. O más bien. En este caso. Sentimos. Que la carne está muy rígida. Ese es el punto. Que nos va a decir. Que ya está cocinada. Adecuadamente. Si nosotros sentimos. Que está ligeramente. Flácida. O suave. Esas partes. Todavía le faltan cocinar. Así que. Vamos a seguirla cocinando. Y ya cuando esté. Completamente. Rígida la carne. Esa va a ser la señal. De que ya se ha cocinado. Adecuadamente. La pechuga de pollo. Ahora que nuestra pechuga. Ya está. Completamente. Cocinada. Aquí. Podemos ver. Que ya está muy rígida. La carne. Lo que vamos a hacer. Ya es retirarla del fuego. Y la vamos a dejar. Tapada. Para mantenerla caliente. Y vamos a empezar. Ya a. Freír nuestras papas. Aquí ya tenemos. Nuestro sartén. Que ya se está empezando. A calentar. Lo que vamos a hacer aquí. Es. Agregar nuestra mantequilla. Y vamos a dejar. Que se nos derrita. Ya una vez. Que se haya derretido. Vamos a agregar. Nuestras papas. A nuestras papas. También le podemos agregar. Un poquito de pimienta. Si nosotros lo deseamos. Para darle mejor sabor. O nada más. Le podemos agregar. Lo que sería. La pura sal. No hay ningún problema. Ya sería. Elección de cada quien. Si ustedes le quieren dar. Un toque con pimienta. Lo pueden hacer. Le pueden agregar. Unas pizcas de pimienta. Molida. Para que le dé mejor sabor. O. Podemos dejarlo. Nada más con pura sal. La mantequilla. Le va a dar. Un excelente sabor. También. Ahora que ya se derritió. La. Mantequilla. Vamos a agregar. Un poco de nuestras papas. Lo vamos a agregar todo. Y vamos a cocinar. Todo esto. Ya una vez. Que hayamos agregado. Nuestras papas. Le vamos a poner sal. Y lo vamos a cocinar. Todo esto. A temperatura alta. Y la vamos a ir moviendo. Un poco. Para que. Toda la mantequilla. Se vaya mezclando. Aquí vamos a ir graduando. La temperatura. Si vemos que le hace falta. Temperatura. Se la vamos a ir subiendo. Hasta el grado. De que. Si vemos. Se empieza a quemar. La mantequilla. Le vamos a ir. Bajando la temperatura. Para que no suceda eso. Como la papa. Está muy bien cocinada. No está sobre cocinada. Podemos manipular fácilmente. Al ingrediente de la papa. Para que no se nos vaya. A deshacer. Como también es un corte. Muy pequeño. Esto se va a ir cocinando. Vamos a cocinar la papa. A una. A una textura. Ligeramente crujiente. Para que le dé. Un excelente sabor. Bueno miren. Aquí ya tenemos. Nuestras papas. Que ya están cocinadas. Tienen una textura. Ligeramente. Crujiente. Por fuera. Y están suaves. Por dentro. Esa textura. Es la que nosotros. Vamos a buscar. Si ustedes también. Lo desean hacer. Adelante. O nada más. Las pueden. Cocinar ligeramente. Y servirles. No hay ningún problema. Vamos a retirarlas. Ya del fuego. Para ya. Tener listas. Y empezar a hacer. Nuestro platillo. Ahora que ya tenemos. La. Papa lista. Nuestra reducción. La naranja lista. Y nuestra carne. Lo único que vamos a hacer. Es hacer este corte. A nuestra carne. Como está muy caliente. Todavía. La carne. La podemos servir. Inmediatamente. Bueno. Ahora que ya tenemos. Todo listo. Aquí como pueden ver. Ya tenemos lista la carne. Ya vamos a poder empezar. A hacer. Nuestro platillo. Miren. Aquí ya tenemos listo. Nuestro platillo. Vamos a agregar. Las papas. Ya que tenemos listas. También el corte. De nuestra pechuga. Y lo que vamos a hacer. Aquí. Con la reducción. De la naranja. Se la vamos a agregar. A nuestra carne. Se la vamos a agregar. Para que también. Refuerce el sabor. De la naranja. Que estuvo marinada. Nuestra carne. Esto va a ser. Lo único que vamos a hacer. Con nuestra reducción. Al final. De nuestro platillo. Bueno amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. La receta. Recuerden suscribirse. Activar la campanita. Para que. Les llegue la notificación. De los nuevos videos. Que vamos a estar subiendo. Compartan la receta. Para que así. Nosotros podamos seguir. Subiendo más contenido. Y recuerden que. La lista de los ingredientes. Está en la descripción. Del video. Gracias.